...cuando es amor de la piel, y cuando el amor se acaba, es que nunca fue su jefe, el amor es verdadero, es nuevo y olvidarte, aquí adentro hay un cantado, solo tú quieres la cabeza. ...cuando es amor del Luchito, en cuanto el amor se acaba, es que nunca fue su jefe, el amor es verdadero, esakechina, cuantas veces!? ¡Aguanueva Tropical! ¡Que como poco! De verdad, grabando este gran video, este feed en vivo y a todo color, para que lo escuches próximamente en Como Loco y ¡Aguanueva Tropical! ¡Sabroso!